Es momento de hablar de historietas argentinas, es por eso que estamos con nuestro realizador cinematográfico Alfonso Aseguino Laza, que bueno, nos trae unas nuevas historietas para compartir hoy. ¿Cómo estás Fonchi? Así es Eli, buen día. Bueno, qué placer estar nuevamente acá en San Juan en vivo compartiendo con la audiencia y con ustedes los clásicos de la historieta nacional. ¿Qué nos has traído hoy para compartir? Hoy les traigo dos historietas, Ciudad y Parque Chas, ambas escritas por el mismo guionista, un gran prócer de la historieta argentina, un prolífico, un maestro, el Loco Barreiro, Ricardo el Loco Barreiro. Están guionadas por él, ambas, y bueno, son dos dibujantes diferentes. En el caso de Ciudad es Juan Jiménez, un mendocino, recientemente fallecido, y Parque Chas, Eduardo Rizo. Ambas historietas, bueno, comparten ciertas similitudes que podemos ir desarrollando. ¿Qué es eso que comparte y qué destaca, por ejemplo, de Ciudad? Bueno, ambas están situadas en lo que es la gran urbe. Tiene a la ciudad, valga la redundancia, como gran protagonista en ambas. Bueno, en Ciudad, por ejemplo, pasa algo curioso, que es una gran metrópolis en donde la gente se pierde. Por ejemplo, nuestro protagonista de Ciudad, que se llama Jim, caminó a su casa una noche luego de cortar con su novia, vuelve caminando a su casa y empieza a notar que está perdido, que no es el camino de regreso que suele tomar. Así que termina en esta gran urbe, que es bastante caótica. Se encuentra con su compañera, que es Karen, que es la que estamos viendo en pantalla. Y bueno, es una, si se quiere, una búsqueda de sí mismo. La ciudad los va mostrando tal cual son, es una ciudad bastante hostil y bueno, donde viven grandísimas aventuras ambos. Ambos tienen algo que comparten, que hablábamos fuera de cámara, los misterios urbanos. Los misterios urbanos, así es. Eso toma gran protagonismo Parque Chaz. Parque Chaz es una ciudad real de Buenos Aires, que tiene la particularidad que son calles circulares en las que es muy fácil perderse. Ningún taxista quiere entrar por esto mismo, porque es muy fácil perderse. Entonces, Ricardo Basreiro, al igual que lo han hecho grandes autores como Borges, Dolina, toman ese recurso y bueno, lo explotan en esta historieta, que está dividida en dos partes. La primera parte cuenta con historias cortas de ocho páginas, en las que nos cuentan pequeñas historias que suceden dentro de Parque Chaz. Parque Chaz es como un sector donde pasan cosas raras, curiosas, que no tienen nada que ver con la vida. Suceden fenómenos extraños, por así decirlo. Es donde el tiempo transcurre distinto, son situaciones distintas y bueno. La primera parte son cuatro o cinco historias cortitas y la segunda parte ya es algo un poco más extenso, está pensada para un público más europeo. Pero la primera parte está pensada, digamos, para quien habita el suelo argentino, quizás se sienta un poco más identificado con eso. ¿Y te fue fácil de leer, no? Porque quizás el público quiere, dice... Totalmente. Bueno, esto que me trae Alfonso lo podemos leer. Sí, totalmente. Súper fácil de leer, te engancha el toque, para el que le guste la aventura, la ciencia ficción, le va a encantar. Es muy fácil de leer, tiene dibujos asombrosos, son dos grandes dibujantes, Eduardo Rizzo y Juan Jiménez. Las historias de Loco Barreiro son excepcionales, te atrapan, no querés dejar de leer. Así que bueno, invito a la audiencia que consuma Historieta Argentina y estos dos grandes clásicos que son pilares fundamentales de la historieta. Pero vos has hecho un cortometraje. Así es. Intu de Bocho. Intu de Bocho. Bueno, Intu de Bocho tiene mucho que ver esto. Aproveché lo que es los misterios urbanos y me pareció un recurso muy interesante que me sirvió a la hora de escribir y filmar Intu de Bocho, que es un cortometraje que invito a la audiencia a que lo pueda ver. A través del canal de YouTube ponen Intu de Bocho y trata sobre el parque, el Parque de Mayo, escenario que seguro deben conocer. Y bueno, la leyenda urbana, dicen por ahí que los que buscan la inspiración deben darle una vuelta completa a las vías del trencito para que aparezca dicha inspiración. Bueno, muchísimas gracias, Fonja. Por favor, Eli, un placer. Y esperamos la próxima para poder leer junto con vos lo que nos traigas para poder leer en Historieta Argentina. Cómo no, nos vemos en la próxima viñeta con más Historieta Argentina.